Nuevamente la Casa de la Cultura con nuevos procesos, convocatoria para las inscripciones en sistemas básicos para toda la gente que no sabe manejar un computador, que no sabe aprender un computador. Arrímese la Casa de la Cultura, estamos toda esta semana, hasta el día viernes en las inscripciones para las clases de sistemas básicas. Es muy claro, la gente que ya tenga conocimientos, le pedimos el favor de que no se inscriba para que le demos el espacio a las personas que realmente lo necesitan. Esto se va a realizar en la Casa de la Cultura, en el segundo piso, en compañía de la Sala de Ajedrez. Entonces, para que todos sepan, arrímese la Casa de la Cultura, pregunte por los programas y proyectos que tiene. Nuestro alcalde Jaime Cañas siempre dejando en alto nuestro municipio con el tema cultural, así que los esperamos en la Casa de la Cultura hasta el viernes, todas las inscripciones solo hasta el viernes. Quien no se inscribe el viernes, pues le decimos que ya se cierra, así que son pocos computadores, es un poquito pequeña la aula, entonces hay cupo limitado. Acércate a la Casa de la Cultura y pregunta por los programas.